¡Esta es la escubia! ¡Esta es la escubia! Porque eres mujer, fijes tu querer Y a mi corazón matas con traición Vives engañado con tu desamor Y decepcionado a mi corazón Vives engañado con tu desamor Y decepcionado a mi corazón ¡Gracias a todos, chévere! ¡A bailar todos los dos! 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 Y con el sonido Porque eres mujer, fijes tu querer Y a mi corazón matas con traición Porque eres mujer, fijes tu querer Y a mi corazón matas con traición Vives engañado con tu desamor Y decepcionado a mi corazón Vives engañado con tu desamor Y decepcionado a mi corazón Vives engañado con tu desamor Y con la sombra chévere ¡Sí, sí! Un abrazo